¡Suscríbete al canal! Para los que os esté gustando el canal, pues suscribiros aquí abajo y le dais el click a la campanita para que os avise cuando subimos otro vídeo. Vamos a intentar que sea más frecuente, una vez por semana o al menos dos veces por mes. Lo intentamos, aunque a veces no sale. Y bueno, aquí están todas las preguntas y voy a coger al azar una. Hola, José Fer, de Madrid. José Fer, a ver, un gran profesor creo que de filosofía en el Colegio Amorós. Y a través del cual he aprendido muchas cosas de las redes sociales y de los jóvenes. Y estoy muy agradecida también por todo el trabajo que hace él y que hace Emisión. Y bueno, su pregunta es, ¿cómo sabes si te están comprendiendo los coreanos? Y no hablo del idioma, sino de la buena noticia. También te asalto del todo, dice. ¿Cómo te ves a ti misma allí? Y no valen las respuestas hechas. Bueno, empiezo por la primera. Tú te das cuenta de que Dios ha llegado a esos corazones mucho antes de lo que has llegado tú como misionero. Que Dios ya estaba viviendo en esas personas y que hay muchos de los valores que tú vas a anunciar o de lo que tú quieres compartir que ya está en esas personas. Es impresionante cuando después de un retiro ves a la gente en silencio orando y después el compartir empiezan a decir cómo han sentido a Dios o algo que les ha tocado muchísimo. Y ves la actuación del Espíritu Santo pasando. La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque es verdad que nuestro idioma, aunque después de 10 años, pues más o menos te haces entender, pero ahí es súper carente, ¿no? Pero ves la actuación de Dios y ves la fuerza del Espíritu Santo y cómo la sintonía en la C rebasa todas las fronteras, ¿no? Creo que es lo que diría de tu pregunta, ¿no? Y después, ¿cómo te ves a ti misma allí, no? Bueno, pues yo me veo, no sé, yo me veo feliz, me veo que estoy contenta, ¿no? Que poco a poco he podido adaptarme a este país, a sus gentes, ¿no? Que he intentado como hacerme uno más y me siento muy acogida por ellos, ¿no? Y creo que nos sentimos muy queridas en comunidad, tenemos buenos amigos en la iglesia, ¿no? Yo creo que dentro de todo, pues nos van poco a poco aceptando dentro de su mundo, ¿no? Y aquí hay algo muy curioso que es el URI. URI es la palabra que significa nosotros. Y aquí hay una cosa que es URI MUNHUA, que es la cultura del nosotros, ¿no? Que cuando logras estar dentro de ese nosotros, pues das un gran paso, ¿no? Pero yo creo que sí que ahora, después de 11 años, yo sí que me veo que estoy dentro de este lugar, ¿no? Y intento lo más posible, ¿no? A bajarme a este modo de vida, a este modo de pensar, de ser, ¿no? Aunque todavía, pues hay veces que te chocas con tu cabeza, pero lo intento, ¿no? Bueno, esto es lo que diría. Vamos a preguntar. Iris, de Madrid. Esta fue la primera pregunta que me llegó por el Facebook, ¿no? Enseguida que subí el vídeo pidiendo preguntas, Iris escribió, ¿no? ¿Cómo comenzar a dedicarme a la cooperación? Recién obtuve mi diploma y estoy un poco perdida. Bueno, Iris, encantada de conocerte. Hemos tenido trato porque hemos colaborado a través de Internet en la ayuda de los refugiados sirios, en concreto en Grecia, ¿no? Yo, lo primero a todo, decir que yo no soy una experta en la cooperación internacional. Yo soy misionera, pertenezco a una comunidad católica, trabajo en el ámbito de la Iglesia, me dedico a la pastoral 100%. Y para mí los momentos de cooperación han sido momentos puntuales, como este que te digo, este proyecto con una pequeña ONG que se llama Love Without Borders, que la lleva Kaira Martínez. La conocerás porque en Facebook es muy activa. Después colaboro con una ONG pequeñita en Uganda que se llama Community Care Foundation Center. Y, bueno, yo tengo experiencias muy puntuales de cooperación internacional con pequeñas ONGs. y no sé muy bien cómo aconsejarte para empezar tu carrera, ¿no? Yo diría que algo importante al empezar cualquier proyecto es conocer un poco lo que se mueve, lo que se cuece en ese espacio, ¿no? Conocer los distintos ámbitos de cooperación internacional que son muy distintos, ¿no? El mundo de los refugiados, el mundo de África, el mundo de las guerras o de los conflictos. Creo que debe haber muchos... Entonces, mi pequeño consejo a la hora de empezar, conocer. Después, yo creo que hay distintas maneras de situarse, ¿no? Desde las grandes instituciones gubernamentales, como pueden ser las Naciones Unidas, como pueden ser instituciones grandes, como en España CEAR. Y luego ONGs también mucho más pequeñas o en el ámbito religioso, como el servicio a los refugiados de los jesuitas, por ejemplo, que es una ONG que funciona muy bien, que es muy seria y que trabaja en muchos ámbitos. Entonces, para que tú misma puedas descubrir cuál es el ámbito, o sea, cuál es la rama de la cooperación internacional que a ti te interesa y dentro de las distintas maneras de hacerlo, tú puedas buscar cuál es la que a ti te encaja más. También hay una cosa que supongo que es el balance entre la necesidad de buscar trabajo y lo que uno realmente quiere hacer o el ámbito en el que se encaja, ¿no? Ya te digo que yo no soy una experta y no te puedo aconsejar mucho. Sí que me parece que es un ámbito precioso, que merece la pena, que es muy reconfortante ayudar a los demás y dedicar la vida a servir en el campo que sea, sobre todo de cooperación, que hay mucho por hacer y que ojalá que te desea que encuentres un hueco, un agujerito donde puedas entregarte, donde puedas hacer mucho bien con todos los talentos que tienes. Y voy a coger ya la última pregunta antes de acabar este vídeo, porque es verdad que no quiero que sea la pena. Bueno, esta pregunta es de un chico que se llama Cheongseop de Daejeon, es un chaval que está en primero de la universidad y dice que, ¿por qué he elegido Corea? Y dentro de Corea, ¿por qué he elegido Daejeon? Y entonces, ¿cuánto me voy a quedar a vivir en Taejeon? Decía al final. Bueno, pues para mí la elección de Corea, como ya lo dije en el vídeo anterior, es anterior a la elección misionera, o sea, mi llamada a Corea era una llamada casi como persona, me atraía a este lugar, me atraía a trabajar para la unidad de las dos Coreas, me atraía a sentirme cerca de los niños que lo pasan mal en Corea del Norte y por eso vine a Corea. En fin, después la llegada a Daejeon ha sido porque cuando llegas a un país como misionera, algo muy importante es la aceptación del obispo de la diócesis, que es el que te integra en esa iglesia local. Entonces nosotros nos encontramos con distintos obispos y el obispo de esta diócesis nos recibió muy bien, nos ofrecía mucho campo de trabajo con los jóvenes. También el obispo de la isla Cheju también nos recibió muy bien y bueno, después de un discernimiento, pues pensamos que este lugar también por geografía, que está en mitad del país, pues iría bien y por ser una ciudad pequeña, no tan gigante como Seúl ni como Cusan, una ciudad más humana, porque nuestra comunidad también es una comunidad muy pequeña, que pudiéramos trabajar y que no nos perdiéramos en la gran masa de la gran ciudad. Entonces fue por eso que lo elegimos y dice que hasta cuándo me pienso quedar, siempre lo respondo, ¿no? Yul te calli, o sea, hasta que la muerte nos separe. O sea, yo pienso que mi misión en Corea es una misión de por vida, me gustaría que fuera de por vida y me gustaría morir aquí y si puede ser que me enterren aquí, aunque ya sé que eso no depende de mí, ¿no? Depende un poco de los que se queden al cargo en ese momento y bueno, de la familia y de muchas otras cosas, ¿no? Y ya me despido, hasta el próximo vídeo. Si tenéis alguna inquietud, pues dejar las preguntas abajo, en los comentarios y pues también decir que os parece el canal y que os parece todo lo que hacemos y estamos para eso, ¿no? Para seguir aprendiendo, para seguir cambiando juntos. Venga, un abrazo, chao. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias por ver el video.